¡Vengan! Ellos son la esperanza. Madre, cuando tú sientas que en tu vientre un ser pequeño pide ayuda, no le llegues la existencia. Niño, tú no eres el culpable de lo que hacen los grandes y que son irresponsables. ¡Vengan! 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 Madre, cuando tú sientas que en tu vientre Un ser pequeño pide ayuda No le niegas la existencia Niño, tú no eres el culpable De lo que hacen los grandes Y que son irresponsables Vengan todos los niños a este mundo Vengan los niños, vengan todos Vengan niños, vengan Vengan niños, vengan Vengan los niños, vengan todos los niños a este mundo